Buenas noches a todos, gracias por haber venido, que se agradece la verdad. Y nada, yo me presento, soy Oillane, muchos me conocerán, no sé si muchos, pero es que es mi familia, mi amigo sobre todo, porque hace nada de haber aparecido en la tele. Llevo mucho tiempo cantando, aunque no se me haya reconocido hasta ahora. Y nada, quería agradecer en primer lugar al señorito de allí por hacer nada, por traerme y dejarme mostrarles un poquito de lo que tengo, de mi talento. Y nada, yo canto, soy cantante, suelen cantar en la calle y nada, voy a traeros un poquito de lo mío en un acústico, así que espero que os guste. La primera canción que traigo es la que acabo de escuchar ahora mismo. Es Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. Es un format especial, un rayado, lo que queráis, pero es un format, así que ahí vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, la siguiente canción que he traído, si me habéis visto en el programa, Got Talent, es la que hice un mashup de el casqué, de un artista callejero llamado Ed Sheman, y una de esas cantinas que estaba metida en el mashup de la Tiki y es la suya. ¡Gracias! 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 creo que estaba enferma incluso. Estaba viendo Cassel, ¿conocéis la serie Cassel? La serie Cassel, el investigador que se enamora de la policía, guapa... Bueno, pues de repente la canción que estaba de fondo era la siguiente que vais a escuchar y la verdad que fue como enamorarme al instante de esta canción. Me gustó tanto que dije, la tengo que buscar... ¡cojones! La tengo que buscarla. Y es lo que hice, busqué, cogí un trocito de la letra, me quedé con ella y dije, la voy a buscar. Y es así, con la de How We Day. Y es así, con la de How We Day. Y es así, con la de How We Day. Y es así, con la de How We Day. Y es así, con la de How We Day. Y es así, con la de How We Day. Y es así, con la de How We Day. Y es así, con la de How We Day. ¡Suscríbete! 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 La voy a dedicar a alguien muy especial para mí. Está ahí sentado. De rayas y naranja. Es mi tío José. No, que os voy a dar José por favor. Bueno, la siguiente canción me la enseñó él, por eso la dedico a él. Porque me metió en un fundillo bastante guay de la coseta, que no conocía hasta el momento que él me dijo, mullita, es que escucha a esta chica, se parece a tu voz. Y le dije, mullita. No es mi estilo de todo, porque yo soy marroquera. Pero bueno. Es una chica española. Canta en pies, no canta español. Y hace unas cosas muy bonitas con la chica. Cosas como esta. ¡Suscríbete! 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 Ahora es Morisset, se titula Irónic. Ahora me dice igual a los premios, pero no me ha dado los cagos. No, no es una. Pero luego cuando llegas de esto y decís, ¡Ah! ¡Es esta! ¿La de la noche? ¡Sí! ¡Es esa! Es esa. Ahora es Morisset, Irónic. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 La siguiente también es conocidilla. Sí, vamos a ver. También con el esterillo. La canción más conocida se conoce con el esterillo. No sé por qué, pero se conocen así con el esterillo. Se titula Zombie. De The Camberris. ¿Os suena? ¿No? ¿No? ¿Seguro? ¡No! Ya veis. Ahí vamos. Ahí vamos aquí ¡Gracias! 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 Bueno, la siguiente canción. Me ha dedicado también a una persona especial que ha venido aquí. Siempre voy a venir porque es mi madre y es mi propia madre. ¿Es ella? Otra es la de Raya. Un aplauso para mi madre. Que la mamá de José, de Andrés. La gente de la familia. Bueno, esta canción es de su masa que he dicho hace poco. Lo hice especialmente por ella porque son unas castellanas que a ella le gustan. Yo normalmente no suelo cantar en castellano. Porque no es mi estilo. ¿Vale? Hay un estilo que me gusta y yo soy un estilo que canto. No es mi estilo, pero bueno. A ella le gusta y va por ella. Bueno. Allá vamos. ¡Gracias! 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 Estamos sentimentales hoy. ¡Gracias! 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 Siempre pasa, ¿no? Bueno. Te encanta. O expresas lo que sientes o... o si no. Bueno, ahora traigo. Tenía que hacerlo. Lo que hice en la audición de Hot Talent. Que fue el Mass Up. ¿Sabes lo que es un Mass Up? Primero. Ni idea. Pues sí. Ni idea, ¿no? El Mass Up es... Tú haces varias canciones, ¿no? Si eres el mismo artista, si quieres diferentes artistas, y haces un mix. Haces una mezcla de esas canciones y que todo quede en una misma canción. Como si todo fuera una misma canción. Entonces, tú en una misma canción has hecho tres canciones. diferentes de otros artistas. Así que lo hice yo con este artista que te he comentado al principio. Ed Siemer es un cantante callejero. Bueno. Fue un cantante callejero. Es famoso mundialmente internacionalmente. Y... Él era un cantante callejero. Él estuvo en la calle hasta que alguien lo reconoció. Y yo lo hice como tributo a los cantantes callejeros. Ya que todo el mundo empezamos... Que el mundo de la noche es muy difícil. Todo el mundo empezamos de abajo o... No, nada. Entonces lo hice como un tributo a él. A él y a los cantantes callejeros. Y en su masa de tres canciones del mismo artista. Que es Ed Siemer. Así que yo... ¡Vamos! Venga, veamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, las siete canciones de la misma banda, que es otra, que es una banda para amor, y esta, con chiquitos, con chiquitos. No, sir, well, I don't want to be there anymore. It's your turn to take a sip beside me, the wine is cold. Why do we lie to your world so much that you can't disturb? You make me harder to go on in a wild night. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto nada más decía hacer esta, la tenemos, más o menos nos ha llegado, muy bueno. Es Wonderwall de Oasis, es muy conocida esta canción, ¿no? Todo el mundo la ha cantado alguna vez, fijo. Así que allá vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!